Escuchen todos los descendientes de Ymir. No olviden suscribirse y comentar que les gustaría ver en el canal. Llevo rato diciendo que si quisieran terminar el manga de una vez, habrían acelerado su adaptación desde antes, y este último capítulo era el clave para demostrarlo, porque ya estaban prácticamente obligados a irse adaptando dos mangas por capítulo, y al contrario lo hicieron un poco más despacio. Quedan 14 números del manga, y aparte hay medio número de uno que se saltaron, que seguramente acomodarán más adelante, que es esencial para el final. Así que son 14 números y medio del manga por adaptar, para los 6 capítulos de anime que faltan. La situación con que todos hablen de una película es por algunas razones. Empecemos con que es poco el manga que quedaría, y dudo mucho que veamos una temporada final de 6 capítulos. Ni siquiera sé si alguien ha hecho algo así. Siempre hablamos de que el retumbar era imposible de animar, bien con presupuesto de anime normal, y especialmente por el poco tiempo que ha tenido Mapa para trabajar la temporada. Que lo han hecho bastante bien, ahora que lo vimos, con varias colaboraciones externas para darle gran calidad, pero faltan cosas aún más complicadas de animar más adelante, especialmente batallas con mucha acción. Por lo que aquí sale la razón principal para hacer del final una película, el dinero. Aquí saldríamos todos ganando, en una película tendrían al menos el doble de presupuesto para adaptar lo que falta. Mapa tendría al menos un año para trabajarla, que es el mismo tiempo en el que hicieron las últimas temporadas, y ellos tendrían buenas ganancias de salir las cosas bien. Ya lo he dicho antes, todos están cazando su oportunidad de hacer en Japón la taquilla que se marcó la película de Kimetsu no Yaiba. Ya han visto que sale mejor hacer una película con algo canon, que inventarse una historia aparte, y se nota que su primer intento de Mapa ha sido con la película de Jujutsu Kaisen Zero, que ha recaudado una cuarta parte de lo que hizo la de Kimetsu, pero aún así es éxito para una película animada. Y si el final de Shingeki tiene una oportunidad de acercarse a esos 500 millones que se marcó el hijo de Japón que es Kimetsu, entonces no pierde nada intentándolo. Porque la cuenta es simple, la peli de Kimetsu costó 15.8 millones de dólares según Google. Súmale unos 20 millones en publicidad, que normalmente se usa lo mismo o un poco más de lo que costó la película para publicitarla. Y que ese gasto te regrese 10 veces más, solo con taquilla local, que es la que te da más, es simplemente un excelente negocio para quien haya hecho el trabajo. Me imagino que la peli de Jujutsu ha costado aproximadamente lo mismo, y ya ha recaudado 100 millones de dólares aproximadamente. Eso aún es un buen negocio. Y me parece que así, todos salen ganando. Hacen dinero los que quieren hacerlo, se expande el estudio, así como apenas pasó el año pasado con Mapa. Para poder tener equipos dedicados a sus animes, mejores resultados, menos sobresaturación, desaparece su riesgo de quebrar o estar en números rojos como pasó con WIT Studios, y nosotros recibimos una película con excelente animación y bien hecha. Al final, así podría reproducir el modelo económico de Hollywood, que las cosas que recaudan dinero, paguen los proyectos arriesgados o desconocidos, las apuestas. Porque así podríamos tener más animes, y menos riesgo de que sean cancelados y nos den mejor calidad. Aún falta que se vea que sí lo harán, y seguramente anuncien cómo será adaptado el final de Shingeki cuando acabe la temporada. Seguramente en el último capítulo avisarán. Tengo un par de dudas al respecto, pero es más que seguro que Mapa ya lo había planeado. Y es por eso que aparte de poder trabajar mejor esta temporada, por ser menos capítulos que el anterior, y ahora tener experiencia previa con la obra, decidieron hacer una película, para tener más tiempo para adaptarlo todo, tener la calidad necesaria y complacer a todos. El medio manga que se saltaron encajaría si hace en la película, por conectar directamente con el final. Puede ser que lo estén guardando para ese momento, pero faltan 6 capítulos de anime y todavía hay mucho por ver antes de decir algo así. Warner tiene los derechos para hacer película live-action de Hollywood de Shingeki, y al investigar solo dice que sean de las live-action. Parece que no prohíbe que se haga una película animada por su lado. Ahí al menos no les aplicaron la cosa horrible que le pasó a Gantz y su contrato con Sony, que le prohíbe todo tipo de adaptación, exceptuando nuevos mangas. Además, que es por eso que nadie puede hacer un nuevo anime o película de él, y me imagino que Mappa tiene ese asunto asegurado, y por eso dejaron pocos mangas a propósito, para que fuesen lo suficientes para hacer una película, y hasta ahora el anime no ha sufrido en ningún momento que la adaptación del manga esté siendo más lenta de lo usual. Los he alabado por sus decisiones de cómo han tomado ciertas porciones del manga para los capítulos, y dudo mucho que se vayan a equivocar en el final, especialmente porque Isayama siempre ha dicho que se implica en el anime, y hasta ahora no han fallado en Mappa. Es una gran posibilidad que haya película y quería dar mi perspectiva de por qué se daría ese escenario. Aparte que seguro habrá gente que se enoje porque no van a adaptar el final aún, y habrá que esperar, pero me mantengo muy positivo con las decisiones que han tomado. Esperamos un año por una muy superior temporada final parte 2, a comparación de su primera parte, y esperar un año más para una película de primerísima calidad, lo firmo sin duda. Aparte me pareció muy gracioso pero factible una imagen que encontré en Facebook, sobre un par de cosas que apuntan a los 10 años de Shingeki y una película. En la traducción correcta, Eren dice que espera que mi casa lo recuerde al menos 10 años, y en los previews falsos del mundo de mi casa gótica, mencionan que esperaron 10 años para ver el final de la historia, saliendo de ver el final en un cine, y adivinen cuánto falta para que cumplan 10 años la animación de Shingeki. Los números calzarían perfectamente, y sabemos que Isayama es un loco de que los números coincidan. Es gracioso, loco y rebuscado, pero se puede dar, aunque ahorita es anecdótico y algo curioso, aunque como sea, si serán 10 años para cubrir toda la historia, solo falta ver si confirman que será en una sala de cine, como con God Casa. Tal vez por eso la resaltaron tanto en los recuerdos de Eren al activar el retumbar. La nueva tendencia de hacer películas nos puede terminar beneficiando a todos, pero Mappa tiene la última palabra y ya veremos qué confirma en el final de esta temporada. Porque sería simplemente ilógico, que de repente pasemos de un capítulo de manga adaptado o capítulo y medio, a dos capítulos o hasta dos capítulos y medio del manga en uno solo de anime, que es a lo que estarían obligados para cubrirlo en los seis que faltan, teniendo que recortar partes o adaptarlas muy rápido, en vez de darle el cuidado que le han estado dando actualmente. Si hay algo más que quieran que platique, comenten abajo el tema o anime, no olviden suscribirse y recomendar los videos, el canal depende de ustedes. Gracias por ver y nos escuchamos en el próximo.